El coordinador general de propuestas de Bicentenario Videncia Consultores, al señor Nicolás Vesich. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que sí, Nicolás, ¿cómo estás? El día de hoy, bueno, en esta entrevista nos tiene respecto al concurso que ustedes están lanzando, ¿no? De video dirigido a estudiantes universitarios y de institutos superiores en las regiones. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de este concurso. ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? ¿Dirigido para quiénes? ¿Tal vez hay un límite de edad o los requerimientos? Sí, no, claro. Este concurso se lanzó en realidad en abril. Tenemos ya a la fecha 356 inscritos de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Piura, porque se da solo en esta primera etapa en estas cuatro regiones. En Arequipa, de hecho, tenemos más de 150 inscritos, es la región con más inscritos. Como mencionabas, está dirigido a estudiantes universitarios y también de institutos. Y la idea del concurso es que los jóvenes puedan presentar a través de un video corto, esto que se conoce como reel, estos videos cortos que salen en Instagram, en Facebook, en YouTube, puedan presentar un problema de la región que ellos identifiquen y que además puedan justificar con data, con evidencia. La idea es que los jóvenes puedan utilizar el observatorio del Bicentenario, que es otra herramienta que nosotros tenemos en propuestas del Bicentenario, identifica y se ayuden del observatorio, que el observatorio sea una herramienta para poner data a los problemas que los arequipeños y que los ayacuchanos, que los jamarquinos, piuranos, viven en el día a día. Entonces la idea es que puedan utilizar indicadores del observatorio para plantear un problema y obviamente también establecer o proponer una alternativa de solución. Pueden ser temas variados, en el observatorio tenemos indicadores de salud, de educación, de pobreza, de acceso a servicios básicos, desempleo, informalidad. En realidad son varios problemas los que enfrentamos todos en general, pero son distintos. Mientras en Piura el problema ahora es el dengue, en Arequipa probablemente tengamos temas de obras paralizadas, tengamos problemas de, bueno, el tránsito creo que es un gran problema. Yo soy de Arequipa y lo vivo ahí cada vez que voy. Y bueno, la idea es esa, la idea es involucrar a los jóvenes que se preocupen, que de alguna manera muestren la preocupación que ya tienen por los problemas y plantear soluciones en sus regiones. Hay un plazo que es hasta el 31 de mayo para enviar los videos y luego hay una etapa de, van a haber tres ganadores en cada región y los tres ganadores de cada región van a pasar a una etapa final en la que se va a elegir a los tres y a ganadores finales, digámosle, donde hay premios tanto económicos como de becas para estudiar en Videnza de Escuela de Gestores, un programa de gestión descentralizada. Correcto, Nicolás. Algo importante que también conversamos la última vez respecto justo al concurso, cuando se lanzó, la importancia de, por ejemplo, adaptarlo a lo actual, a lo que se consume, que es estos reels, videos de no más de, digamos, 90 segundos, en los cuales son, digamos, más digeribles para la sociedad en general, en vez de hacer, digamos, un trabajo de investigación, una monografía, ensayos, a través de las tecnologías, de lo que ahora se está consumiendo, incentivar a que también los estudiantes, los universitarios y también de institutos puedan dar a conocer las falencias, las problemáticas de cada una de sus regiones, como tú lo comentas, a través del, por ejemplo, el observatorio que ustedes tienen, o investigación y que lo plasmen en un trabajo audiovisual que sea, como nuevamente lo reitero, ¿no?, que es más digerible, más aceptable por la sociedad, ¿no?, lo pueden adaptar o lo pueden entender de mejor manera que con un ensayo o un trabajo monográfico. Sí, de hecho, ese es un gran reto que nosotros mismos hemos tenido en propuestas del Bicentenario, ¿no? Estefano, ¿es verdad? Correcto, correcto. Sí, cuando nosotros iniciamos los propuestas del Bicentenario, nos dijeron, ya, ok, pero no queremos tener de nuevo el diagnóstico y el documento académico que se discute una vez y luego queda en un paper o en algo que muy pocos leen. Queremos llegar a la gente, queremos que la gente lo comprenda, lo entienda, lo vea, lo discuta, ¿no?, y esa es la idea con este concurso de videos, ¿no?, cada vez es incluso menor el tiempo que la concentración de la gente, ¿no? La gente ya no lee el libro completo, ya no lee el resumen ejecutivo, ahora eran videos de 90 segundos, ahora cada vez nos dicen, tienes que captar la atención en los primeros 15 o si no ya pasan al siguiente. Entonces hay tanta cantidad de información que es muy importante saber cómo ganar esta atención, cómo posicionar y es un poco también lo que queremos hacer con este concurso de videos. Impulsarlo, Nicolás, claro, nos comentabas que, por ejemplo, de Arequipa hay aproximadamente 120 inscritos, ¿no?, o... 150. 150 inscritos. Por último, nos comentas que de cada región va a haber tres ganadores, los cuales van a pasar a una etapa final, ¿no?, y de ellos va a haber otros, bueno, tres ganadores de todas las regiones, ¿no?, que hay premios becas y también premios monetarios. Sí, correcto, son tres, hay un jurado por cada región, en el caso de Arequipa es Ana María Choquehuanca y Luis Miguel Castilla, Luis Miguel Castilla es director ejecutivo de Evidenza, a Ana María la deben conocer, no, no, pero, este, geocongresista, ministra, y es este líder de la CIME, la arequipeña, ella, entonces ellos van a evaluar los videos que se envíen hasta el 31, estos 150 inscritos, y van a seleccionar a los tres primeros, a los tres primeros videos, ¿no? Esos tres primeros videos, junto con los tres primeros videos de Ayacucho, de Piura y de Cajamarca, que cada región tiene también su propio jurado, van a pasar a una etapa final, donde el mismo video, no tienen que hacer otro video, el mismo video va a ser evaluado por Paola Agustamante y Ani Seinfeld y Miguel Ugaz, las dos primeras son directoras de Evidenza, Miguel es, este, un experto en comunicaciones, trabaja en el Comercio Lab, y de ahí van a salir los finalistas. El primer puesto gana un premio de mil soles y beca en Evidenza Escuela de Gestores, el segundo de 500 y la beca en Evidenza Escuela de Gestores, y al tercero le vamos a entregar el libro, Propuestas del Bicentenario ha sacado ya dos libros, uno en el 2021 y uno en el 2022, el segundo, en el 2022, trata sobre rutas para el desarrollo regional, es un libro enfocado en la problemática de las regiones, tanto a nivel de gestión, como por ejemplo la descentralización, pero también en cómo generar mayor productividad en las regiones y explotar los recursos naturales que tenemos de una manera sostenible y que beneficie en general a todos, en general a nivel de desarrollo. Entonces, ese libro va a ser parte del premio y además la beca. Pero regresando a la primera etapa, la idea de los tres ganadores de cada región, además del reconocimiento y el diploma público, lo que queremos es, y de repente ahí los comprometos nos pueden ayudar, es que los videos ganadores sean transmitidos en medios de la región y los chicos entrevistados para poder desarrollar un poco más la motivación, la idea que los llevó a hacer ese video, puedan desarrollar un poco más la problemática y las alternativas de solución planteadas. Entonces, también un poco darle exposición a estos chicos y valorar el esfuerzo de haber presentado el video y de haber sido el primer puesto en su región. Correcto. Entonces, no solamente es el tema de presentar su video y participar en el concurso, sino también de brindarle la exposición a los videos ganados, bueno, los seleccionados en cada región, por lo que voy entendiendo, Nicolás. Tenemos, por ejemplo, la información sobre, si nos puedes comentar si hay algún tipo de límite de edad, también, por lo que estoy leyendo, o sea, puede ser personal o de hasta dos integrantes, dos, tres personas de la misma región. Y también, en el tema de la investigación, como estábamos comentando, tiene que tener dos indicadores del observatorio mismo del Bicentenario. Sí, ahí, claro. Las inscripciones eran para jóvenes desde los 18 hasta los 29 años de edad que estudiara carreras técnicas o universitarias, pregrado o postgrado, en estas cuatro regiones, ¿no? Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Piura. La, eh, y ahora estamos en la etapa, digamos, de elaboración de videos. A todos los inscritos, el equipo técnico de propuestas del Bicentenario está en contacto con ellos, les está prestando feedback. Estamos pidiendo que nos envíen un borrador de guión para nosotros poder darles comentarios y que esos videos sean un mejor producto. Y, eh, como dices, el video tiene que incluir dos indicadores del observatorio. Porque también uno de los objetivos que lo mencionaba es, este, a veces muchos nos dejamos llevar por las anécdotas, ¿no? Este tema de mi tía en la pandemia, ¿no? Mi tía tomó esto y se curó, entonces yo también me voy a curar. Y, 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 y dejamos de lado lo que dice la estadística, lo que dicen, este, los datos duros, cuantitativos, que a veces, muchas veces, justo por eso, los dejamos de lado, ¿no? Como que, ah, no, estadística, promesa, etcétera, eso. Y me dejo llevar por las anécdotas. La idea de esto es motivar a usar evidencia científica, estadísticamente significativa, que ayude a justificar los problemas, eh, que no necesito, que uno diría, oye, yo no necesito evidencia estadística para justificar que el tráfico es un problema en Arequipa. Pero, este, los datos, eh, son relevantes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y como mencionaba, tienen hasta el 31 para enviar los videos. Nosotros, igual, todo este mes vamos a estar volviendo, eh, vamos a estar resolviendo dudas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas el 26 de mayo en Zoom con los inscritos. Entonces, la idea es que ese video sea un buen producto final, porque también, obviamente, queremos difundirlo y que la gente lo vea y que las autoridades también lo vean, se preocupen, los congresistas de la región, este, las nuevas autoridades, ¿no? Correcto, este, Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, entonces, las inscripciones son a propuestaelbicentenario.p slash concurso, ¿cierto? Sí, correcto. Muchísimas gracias, entonces, Nicolás Besichel, es coordinador general de propuestas del Bicentenario Evidencia Consultores. Respecto a este primer concurso, video dirigido a estudiantes de universidades e institutos superiores, nuevamente voy a hacer, este, se pueden inscribir hasta el 31 a través de propuestasdelbicentenario.p slash concurso. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos ahora sí, con más información, vamos a continuar.